Las Vegas Villar luce desolada, poca gente y vehículos y varias patrullas de policías se observan en las calles. Tras la masacre suscitada el pasado lunes 12 de septiembre, Steve Paddock asesinó a 59 personas e hirió a 527, quienes se encontraban concentradas en un concierto de música en el Strip de Las Vegas, que había iniciado el domingo. Luego de 15 minutos de disparos, fue eliminado por efectivos policiales. Las preguntas como el por qué lo hizo aún no son contestadas. De hecho, su familia sigue consternada, pues le han calificado como una persona tranquila, un hombre de 64 años, retirado, sin antecedentes penales, que le gustaba apostar a grandes cantidades de dinero, jugando al póker, en los casinos y vivir lejos de la ciudad. Se conoció que Paddock era dueño de 42 armas, o al menos fueron las que encontraron en su habitación del hotel Mandalay Bay, donde se hospedaba y desde donde disparó, y una de sus casas ubicada en Mesquite Nevada. Con imágenes de Rafael Ochoa e información de Melissa Cegnini, Agencia Cuadratin.